Este jueves 20 de julio, medios de comunicación conocieron el proceso de impresión de documentos y papeletas electorales de las elecciones anticipadas 2023 en el Instituto Geográfico Militar IGM. Las papeletas correspondientes a los binomios presidenciales, general, felicitaciones, hoy a las 10 de la mañana se concluye con la impresión del 100%. Entonces, estamos dentro de los plazos planificados y eso es una buena noticia. Esta documentación será trasladada de inmediato hacia la empresa integradora Mongar con las debidas seguridades y custodia militar. Estamos como Instituto Geográfico Militar esperando para poder ya empezar con lo que es la papeleta de asambleístas nacionales. Eso le hemos pedido al Consejo Nacional Electoral que por favor hagan los trámites pertinentes a fin de poder tener esa información lo más pronto posible y de tal manera de no retrasar el programa. Al momento concluyó la impresión de documentos electorales y papeletas para 16 provincias. Carchi y Orellana iniciará hoy. En este sentido, el director del IGM señaló que aspiran recibir la información de asambleístas nacionales máximo hasta el 6 de agosto y proceder con la impresión armado, etiquetado, empaquetado y, consecuentemente, el transporte hacia la empresa integradora. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino.